¿Cómo les va? Muy buen día para todos. A Pablo, Javier, Arquiliu, quiero agradecerle la posibilidad de haberme enseñado en una clase magistral acerca de este nuevo programa que vamos a utilizar para compartir videos y de esta manera llevarles toda la información meteorológica en la medida de lo posible, por supuesto, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en este momento? Por lo general, los informes nuestros se basan en tres pasos. Explicar lo que pasó, hablar un poquito de lo que está pasando y, fundamentalmente, dedicarnos a lo que viene de cara a los próximos días para que todos ustedes estén atentos y no nos sorprenda ningún proceso de mal tiempo. Ahora, la posibilidad que nos da Internet de extendernos geográficamente a distintos puntos de la República Argentina nos permite también extendernos a nosotros geográficamente en cuanto a la vigilancia del tiempo. Vamos a alterar un poquito esos pasos. Vamos a hablar un poquito del futuro. Y el futuro se ve gracias a un esfuerzo mancomunado de físicos, ingenieros en informática, programadores, meteorólogos, matemáticos. Han podido captar de qué manera numérica poder expresar el movimiento de la atmósfera. Y con esto han nacido lo que son los mapas pronosticados, los famosos modelos matemáticos. Este que tenemos ahora a nuestra disposición muestra cómo van a estar distribuidos los sistemas de baja, de baja presión, de alta y de baja presión, frente frío, frente caliente. ¿Para cuándo? Acá, para el día martes 7 de agosto a las 0 horas. 0 horas dice UTC, significa tiempo universal coordinado. Esto es lo que está previsto que ocurra dentro de 72 horas. Como Argentina ha asumido el uso horario más 3, hay que restarle 3. Por lo tanto, este mapa corresponde al lunes a la noche. ¿Por qué lo pongo en consideración? Porque para la franja central de Argentina, norte de la Patagonia, zona de Puyo, incluyendo su sector cordillerano, Córdoba, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, sur del litoral, a eso me refiero cuando hablo de la franja central de Argentina, va a ser el momento meteorológico más importante. Porque ahí va a estar arrancando un proceso de mal tiempo que puede ser significativo y que se va a desplazar desde el oeste, desde la zona de cordillera de Chile, en la zona de cordillera occidental, hasta el océano Atlántico. Es decir que en 24, 48 horas aproximadamente, a partir de este momento, noche del lunes, mañana del martes, va a cruzar todo el país para pasar desde el Pacífico hasta el Atlántico. Ahora, ¿de qué dependen los procesos meteorológicos que vayan a resultar del paso de esta perturbación? Dependen de lo que encuentren a su paso. Cuanto más caliente y más húmedo esté el aire a su paso, mayor desarrollo van a tener los procesos resultantes de inestabilidad. Obviamente que en la zona de Cuyo no se va a encontrar la suficiente cantidad de vapor de agua, la suficiente humedad, como para provocar procesos de mal tiempo severos. Pero en la medida que vaya hacia la Pampa, y de la Pampa hacia el litoral y hacia la provincia de Buenos Aires, ahí sí puede llevar a un proceso de mal tiempo realmente significativo. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando ahora. Lo que vamos a ver a continuación ahora es cuáles fueron las máximas del día de ayer sobre el territorio argentino. Van a... Estas son las temperaturas máximas del día de ayer en el territorio nacional. Fíjense que a Mendoza llegaron los 20 grados, a San Juan los 18, entre 21 y 23 grados fue la temperatura entre Catamarca y La Rioja, la zona de Salta también 20 a 22, 22 a 24 grados en el noreste de nuestro país, Formosa 22, Presidencia Roqueza de Peña de Chaco 21, Posadas 21 grados también, Córdoba llegó a 22 grados, y acá al sudeste de la provincia de Buenos Aires, donde estamos nosotros, en Mar del Plata la temperatura fue de 13 grados. Fíjense, 13 grados, significa 6 grados menos de lo que hubo en San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, 5 grados menos de lo que hubo en Treleu, y apenas un grado nos diferenciaba a los marplatenses de lo que se registraba en Comodoro Rivadavia. Esto es lo que pasaba en el día de ayer, pero ¿por qué tenemos que ir teniendo en cuenta esto? Porque cuanto más alto sea este numerito, cuanto más altas sean las temperaturas, hasta cuando, hasta el lunes, que va a empezar ese proceso de mal tiempo, por eso les decía, cuanto más se caliente el aire, estas son las máquinas, cuanto más elevadas sean estas temperaturas, más disponibilidad de vapor de agua tendrá el aire, y mayor desarrollo van a tener los procesos de mal tiempo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora está pasando esto. Tenemos un centro de alta presión que domina todo lo que es el centro de la República Argentina, hubo nieblas en toda la provincia de Buenos Aires, sur del litoral, típico de la época, de la hora y de la zona. Por Mendoza, por la zona de Cuyo, está pasando abundante nubosidad en niveles medio y alto de la atmósfera, pero en la Patagonia, en la Patagonia hay alerta por vientos fuertes. Todo este apretamiento de niñas, que se llaman Isovara, sobre el sector patagónico, indica la presencia de tiempo entreventoso y muy ventoso. Es una serie de perturbaciones que están en el Pacífico y que entre hoy y mañana va a estar pasando, desde el Pacífico hasta el Atlántico, pero por la Patagonia. A nosotros nos va en la zona franca central de Argentina, Cuyo y demás, solamente va a provocar algún aumento temporario de nubosidad y el viento permanentemente fuerte en la corillera occidental. Nada más que eso. Lo más importante se puede ver en la foto de satélite. Y la foto de satélite está, a ver, déjenme encontrar la que se me perdió. La foto de satélite está por acá, acá está. Acá, en la foto de satélite, ustedes están viendo esto. Todo esto colorido que se ve acá, son esas perturbaciones que pasan por la Patagonia. Generan algún aumento temporario de nubosidad, como ahora sobre la zona de Cuyo, pero nada más que eso. Créanme, lo más importante que va a estar ocurriendo, va a estar ocurriendo a partir de este mapa. Este mapa es del día lunes a la noche, martes 0 horas, si lo quieren expresar en tiempo universal coordinado, porque acá tendremos un centro de baja presión, generando ya nevadas en el oeste de Chubut, en el oeste de Río Negro, y se va a encontrar a su paso con tres días, después de tres días, con viento del sector norte, en todo lo que es Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Litoral y parte de Cuyo. En esos tres días la temperatura va a ir subiendo. Y recuerden, cuanto más se caliente el aire, más se va a humedecer, y más alta es la probabilidad de que haya procesos de mal tiempo que pueden llegar a ser severos. Entonces, se espera, para a partir de la noche del lunes, nevadas en la cordillera occidental, algunas zonas con viento fuerte en los sectores de la precordillera de los Andes, y después un marcado descenso de temperatura que va a estar presente con viento del sector sur, no con zonas, con viento del sector sur en todo lo que es el territorio mendocino. Y el mismo martes, en Mar del Plata, y en la provincia de Buenos Aires en general, va a estar lloviendo, producto de un centro de baja presión que se va a formar, y va a estar generando precipitaciones y tormentas de variada intensidad. Para Mendoza, entonces, recuerden, probabilidad de nevadas, alta probabilidad de nevadas, marcados descenso de temperatura, posteriores heladas, para la mañana del miércoles esperan heladas, después de que todo haya pasado, y Mar del Plata tendrá, entre el miércoles y el jueves, un día después, miércoles y jueves, un proceso de normal tiempo con precipitaciones y algunas tormentas. De todo esto vamos a seguir hablando seguramente en los próximos informes. Gracias. Son todos ustedes muy amables. Recomienden la página. Esta página es para el público en general. Aquellas personas que por su trabajo profesional requieran información personalizada, obviamente que va a tener un costo, de algo hay que vivir, pero tenemos un servicio premium también para bodegas, para propietarios de fincas, que quieran información detallada al momento, y un feedback entre ellos y nosotros, como los practicadores de este lado. Así que el propósito es poner en funcionamiento el concepto de meteorología operativa, no solamente a través de un medio de comunicación, no solamente a través de esto, sino también un servicio personalizado, con el teléfono de por medio, para todos aquellos que por su trabajo requieran información meteorológica de manera profesional y con el concepto de meteorología operativa. Es decir, que no tengan que esperar a que salga el informe, sino ir a buscarlo directamente al teléfono. Obviamente que es un servicio arancelado, y cualquier pregunta me la consultan por acá, por el Facebook, por YouTube y demás. Hasta un buen momento. Muchas gracias.